Canal 6 TV Coatepec del Nahual Coautépetl, que significa Cerro de las Serpientes, es un pueblo lleno de tradiciones y rica gastronomía. Enorgullece de su historia, por lo cual el Ayuntamiento de Iztapaluca ha mandado a edificar un arco de identidad en el paraje Santa Ana, el cual tendrá un triple arco, dándole al pueblo un sentido de identidad más profundo. En entrevista con el ingeniero Vicente Vega González, encargado de la construcción del arco de identidad de la localidad mexiquense, nos comenta sobre las características del arco y la fecha de su inauguración. Bueno, la obra en sí consiste en poner columnas de concreto armado, que son las que se ven aquí al fondo, y un arco que es de acero estructural, tres arcos en uno solo, sería en forma de trébol. Asimismo, la obra en cuestión no solo tendrá un arco, también se realizarán las siguientes acciones. Tendrá un tramo de 65 metros en donde se ampliará la circulación vial, un camellón al centro con una longitud de 20 metros y cuneta para el escurrimiento pluvial, por lo que el tránsito de la zona estará cerrado por una semana más. A su vez, los habitantes del poblado dan su opinión al respecto de la construcción del arco de identidad en el poblado de Coatepec, donde el parecer de la gente es positivo. Y viéndolo así, pues estaría bien para que se distinga el municipio de Coatepec, tanto de Estapalupa como de Coatepec. Es una buena obra, quizás, bueno, más bien yo siento que le va a dar mucha relevancia a nuestro pueblo, ya que nuestro pueblo pues está lleno de tradiciones, mucha cultura, y siento que sí le va a dar mucha remembranza a Coatepec. Con información de Marco Medrano, reportó para Canal 6, Jesús Anaya.